Y como todos los años ya tenemos todo lo que es fruta escurrida, fruta glaciada, nueces, almendras, castañas, avellanas, pasas, los moldes para budines y pan dulce, bueno, lo de todos los años. Y como sabemos que las señoras sancarlinas son muy artesanas y le gusta mucho trabajar en la cocina, así que apostamos un año más a esta posibilidad de traer para que la gente trabaje y se haga lo caserito, digamos. Además uno le hace un mimo a la familia, porque no es lo mismo a lo mejor lo que ya esté envasado que lo he hecho por las propias manos. Seguramente los clientes apuestan a esto también este año. Sí, la verdad que un pan dulce o un budín casero no es lo mismo que algo que vos compraste en un súper, porque bueno, los conservantes, un montón de cosas que se le ponen, que ponen las empresas, bueno, no es lo mismo hacerlo artesanal y sí es el mimo a la familia, digo. Cuando hablamos de estos productos, se anexan también lo que son esencias, todos esos productos los tienen aquí en el negocio también, ¿no? Como para que la gente venga y compre todo en un mismo lugar. Sí, esencias de budín, de pan dulce, el agua de azar, esencia de limón, porque a muchos les gusta darle otro sabor, tal vez al budín, de limón, de naranja. Este año también empezamos a trabajar lo que es el extracto de malta. El extracto de malta es como un jarabe, le digo yo, que se le pone una cucharadita en el pan dulce para que la masa se conserve más húmeda y se conserva más tiempo y le da un rico sabor también. En muchas recetas, si lo buscan por internet, lo van a encontrar, que le ponen extracto de malta. Cuando hablamos de todo lo que son moldes de pan dulce, ¿vienen en diferentes medidas? Sí, los pan dulces vienen de el mini, el chiquitito que muchos se llevan por ahí para regalar, algún amigo, algún familiar, el de 400 gramos, el de medio kilo, el de 700 y el de kilo. Y el de budín también viene, el chiquitito para regalar, o bueno, al que le gusta por ahí no hacer algo tan grande, el de 250, el de 300, el de medio y el de aluminio. Veíamos hace un ratito, ¿no? Las frutas, las frutas que se le colocan a los budines, que bueno, este año vienen a lo mejor otras frutas enteras dentro de la caja, uno va también innovando y variando año a año en relación a las recetas. Sí, la verdad que este año, bueno, el distribuidor que me vende a mí consiguió una fruta, que después vos la vas a mostrar en las imágenes, hay fruta cortadita, pero también vienen frutas enteras dentro de lo que se le llama la fruta escurrida, porque tenemos lo que es la fruta glaseada, que viene entera, azucarada, y la escurrida, que viene cortadita, pero este año el distribuidor ha conseguido que viene cortadita y viene fruta entera también dentro de esa escurrida. ¿Hay opciones para quienes no les gustan las frutas? Sí, hay muchas opciones, podés hacer de pepitas de chocolate con nuez, tenemos, este, sí, también le podés poner las esencias que yo te decía, o nueces solas, o gotitas de chocolate solas, hay una variedad que vos podés, porque no a todos les gusta la fruta. Exacto. Y en relación a las frutas, a los frutos secos y a todo lo que es semilla, ¿no? Este año, ¿cómo estamos con los costos? Y este año con los costos estamos complicados. Sí, la verdad que las frutas secas, la fruta, digamos, la glaseada o la entera o la cortadita, no se ha modificado tanto, pero sí lo que es frutos secos, que nosotros le llamamos a las nueces, a las almendras, a las castañas, a las avellanas, eso sí, eso se incrementó mucho. ¿Eso se compra todo por separado o viene algún mix? No, nosotros tenemos tres mix, un mix que es el patagónico, que ese tiene nueces, almendras, castañas, ananá en cubito, frutilla, coco en escama. Después tenemos otro que es energético, ese tiene ya más fruta seca, tiene pasas rubias, ananá en cubito, nueces, almendras y castañas. Y después tenemos otro que tiene banana, nueces, almendras, castañas, pasas rubias, pasas negras, esa tiene más variedad por ahí de frutas. Bien, ¿en cuanto a las premezclas, sigue viniendo este producto para preparar los budines y los pandús? Este año nosotros lo que es premezclas de budín no hemos conseguido, así que este año no lo vamos a trabajar porque no conseguimos. Todos los años teníamos una premezcla de budín, bueno, este año le vamos a dar la receta casera. Seguramente, bueno, la nota anticipada, entonces seguramente vamos a volver en algún momento de estos meses antes de las fiestas para promocionar todos aquellos productos que son típicos, tanto para Navidad como para Año Nuevo. Como siempre, muchas gracias por recibirnos y bueno, por compartir con nosotros esta etapa del año. Bueno, muchas gracias a ustedes por la verdad tenernos en cuenta todos los años para esta época. O sea, son dos fechas puntuales que siempre nosotros aparecemos en el cable, que es para Pascuas y para esta fiesta. Y bueno, agradecerle a la gente y que los esperamos. Que no molesta la consulta, que vengan, que consulten, que no hay ningún problema.